Chiquilla bonita, carita de angel Gracias cariño por haber llegado, mi vida cambiaste con tu llegada Con tu sonrisa y tus encantos, con tu hermosa te quiero tanto Cuando me vayas de aquí, no quiero verte sufrir Recordarás con cariño, tanto amor que yo te di Amorcito consentido, nunca me olvido de ti Y te lo juro chiquilla, desde que llegaste, todo campeón para mi hija Chiquilla bonita, carita de angel Te quiero mi vida con todo mi ser Porque eres un ángel bajado del cielo Que Dios ha mandado, divina mujer Gracias cariño por haber llegado, mi vida cambiaste con tu llegada Con tu sonrisa y tus encantos, mujer hermosa te quiero tanto Cuando me vayas de aquí, no quiero verte sufrir Recordarás con cariño, tanto amor que yo te di Amorcito consentido, nunca me olvido de ti